Hola y bienvenido, nos dirigimos a nuestra aplicación de productos al archivo viewups.py y vamos a importar primero un par de cosas, en este caso importamos login required que es un decorador ya lo conocemos del curso anterior y también importamos el modelo product de nuestro archivo models ahora si, justamente aquí vamos a añadir la siguiente línea, esto ya lo conocemos lo que queremos hacer es proteger esta función de aquí, a esta función le vamos a llamar listado productos por ejemplo y aquí como ya sabemos tenemos el request, que es lo que tenemos que hacer, decir que productos o products mejor dicho va a ser utilizando el modelo product objects.all vamos a acceder a todos los productos que tengamos en base de datos y entonces vamos a hacer un return de render donde le vamos a pasar el request, le vamos a pasar la vista que va a ser products listado.html y también le vamos a pasar en este caso un diccionario con información y la información sería products y aquí simplemente vamos a poner products, con esto tenemos suficiente vamos a hacer un poquito de espacio para que desaparezca ese subrayado y aquí este problema es que no reconoce este archivo no ha sido creado todavía, así que lo podemos hacer es venir al directorio templates, botón derecho, new file pegamos products listado.html y con esto fíjate que ya desaparece este subrayado porque ya reconoce este directorio ya sabe a través de la configuración de settings que hemos hecho anteriormente que el directorio de las templates va a ser justamente este de aquí así que obtenemos todos los productos y los pasamos a esta template utilizando un diccionario de esta forma tan sencilla además protegemos esta url para que solo puedan acceder usuarios que estén autenticados y en caso de que no estén autenticados nos dejamos en esta página que sería el formulario de login de nuestra aplicación con esta pequeña función nos vamos al archivo de urls que no tenemos aquí así que vamos a pulsar botón derecho new file urls.pi y aquí vamos a decirle que en este caso Django urls vamos a importar path además vamos a importar también listado de productos y le vamos a decir que url pattern va a ser igual a utilizando en este caso una lista utilizamos la función path y le decimos que en la raíz utilizaremos la vista listado de productos mejor dicho la función listado de productos de esta de este archivo vips y le vamos a decir que el nombre va a ser listado de productos con esto tenemos casi suficiente recordemos que tenemos que ir al archivo de urls global de nuestro proyecto y justamente aquí abajo pues por ejemplo en lugar de esto le vamos a decir que products va a ser pues products punto urls y con eso vamos a tener pues dentro del prefijo products todas las rutas que estamos creando en este caso sería la ruta que está en la raíz así que no tendríamos ninguna ruta cuando estemos en products vamos a ver todos los productos de nuestra aplicación de momento no podemos ver nada porque tenemos que crear el archivo base que sería el que eliminé en el primer vídeo y va a estar aquí en layouts vamos a darle botón derecho vamos a crear el archivo tienda punto html y justamente aquí es donde vamos a trabajar pero esto ya lo vamos a hacer en el próximo vídeo un saludo